Hola, soy Yuranis. Hoy vamos a jugar a Costeño que se respete, parte 1. Rueda video, cari verga. Costeño que se respete es cacho. Estamos tirando fuerte. Costeño, no, es verdad. Costeño que se respete no sabe vivir sin la palabra, ajá. Ajá, tú sabes. Ajá, ¿y eso qué? Ajá, empieza. Costeño que se respete, mamá, sopa a las 12 del mediodía con culo de calor y el solazo. Y el solazo. Costeño que se respete, costeño que se respete pega por todo. Costeño que se respete no puede faltarle el dinero verde en la casa, ni la yuca. Costeño que se respete tiramunda por todo. Costeño que se respete, sin sopa no hay paseo. Costeño que se respete, todos los sábados son de salquipapa, si no es salquipapa no hay. Costeño que se respete, costeño que se respete come arroz en el mediodía, en la cena y en el desayuno. Costeño que se respete, tiene un caldero quemado de los años antes, solamente para hacer tajaditos. De los años de la perra. Costeño que se respete, le gusta más beber o mamarrón que comer. Costeño que se respete, es capaz de beber hasta tres días. Y ya, depende. Si viene festivo, sí. O bueno, todos los días. Costeño que se respete, le gusta más marrón todos los días. Costeño que se respete, ahora para de patio en patio. Patio rumbero, patio rumbero y patio rumbero. Pescaíto. Costeño que se respete, tiene un vaso electroplata en su casa. Costeño que se respete, tiene un vaso electroplata en su casa. Y ya se cubre bubby en la noche. Cuando se cae. No joda. Costeño que se respete, tiene la penca de esa vila atrás de la puerta. Supuestamente que fue atrás de una suerte. Costeño que se respete, pone una escoba boca abajo. Costeño que se respete, pone una escoba boca arriba para que la visita se vaya. Costeño que se respete, deja el poco prendido en la sala para que piensen que hay gente ahí insegurada. No se roben nada. Costeño que se respete, pone a secar los zapatos atrás de la noche. Costeño que se respete, sabe cuál es el sol de lluvia. Ese sol es de lluvia, no podemos lavar hoy. Costeño que se respete, sabe cuál es el sol de lluvia. El sol de lluvia. Ese sol es de lluvia, no podemos lavar hoy. Costeño que se respete, busca un trabajo, pero cuando lo encuentra no quiere ir allá. Los costeños somos la bondad. Pobre para la cama. Pobre para la cama. Todavía. Nada. Una lavadora mini. Ya. Para la cama. Amiga, la plata, amiga. La plata no está para agotarse. Anda, mirad a ver las medias, oye. Amiga, con la plata, en el centro. Tres paredes de media en cinco mil. Para las medias. Será que tendrán las pantaletas también rotas. No hay dudas. ¿Todavía? Hola. ¿Sabías que está acá? ¿Está acá la estoy camina? ¿Vean? Una escoba. Pasa ahora. Yo voy a la misma mente del mismo barrio y he echado al aire. Amiga, pero esto no tenías nada. No tenías absolutamente nada. No. 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 La taca huele ya de rentir. Mi abuela puro me hago. Pasa ese popó. Bacano. A ver si es bacano para ese popó. Oh, qué mentira. Ni siquiera había pasado. Ay, ni siquiera había pasado. Ya se había borrado, eh. Ah, se había así camina, hermano. Cuevito. Arajón. Arajón. Ay, piscita. Te voy a seguir con. Mil quinientos de veces. Langosta. Cebolla. Yuca. Mira, yuca con cáscara. Ah, por fin ya la sabía. Pero yuca con cáscara. Mamá. No, hombre.